En este vídeo te muestran cómo hacer jabón casero de una manera super low cost, y como me habéis etiquetado para que os lo explique, pues aquí está vuestro químico de cabecera, para hablaros de la ciencia que hay tras esto. Y esto es de hecho un proceso que ha salido ya varias veces en este canal. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en añadir sosa cáustica, hidróxido sódico, poco a poco sobre grasa animal, en este caso manteca de cerdo. Una vez con la mezcla hecha, tan solo hay que ir agitando constantemente, con cuidado, hasta que aumenta visiblemente la viscosidad. En ese momento hay que vertirlo, dejarlo secar, y entonces se habrán formado nuestras pastillas de jabón. Esto es un proceso químico conocido como saponificación. El hidróxido sódico rompe los triglicéridos de la grasa animal, liberando el jabón y glicerina. Sin embargo, hay que tener mucha precaución con este proceso, ya que el hidróxido sódico es muy peligroso, y además esa mezcla se calienta. Y ya ha habido casos incluso de algún influencer que han sufrido accidentes graves haciendo esta mezcla. Así que por favor, usad medidas de protección. Ahí que te llevas, un dato nuevo.